Buenas tardes mis amores, pues vamos a hacer, miren mis amores, voy a hacer unas lentejas, miren voy a hacer unas lentejas y voy a ponerla, ya las tengo bien lavaditas, bien desinfectaditas, le quité los, porque a veces traen piedritas, y lo voy a poner por 15 minutos a cocer, ok, porque quiero que se terminen de cocer con este, con los ingredientes que vamos a poner, ok mis amores, pues miren mis amores, las vamos a poner a cocer por 15 minutos mis amores, las lentejas, y los ingredientes que vamos a necesitar mis amores, pues miren, yo son dos bolsas de lentejas, de una libra cada bolsa, pues son 16 onzas por cada, por cada bolsa, ok mis amores, son dos libras, pues lo que vamos a necesitar mis amores, pues vamos a necesitar, le vamos a poner jamón de pavo, aquí tengo una libra de jamón de pavo mis amores, luego aquí tengo cuatro, cuatro ramitas de apio, o cuatro tallos de apio, más bien, ok, cuatro tallos de apio, pues aquí tengo dos, dos ajo picaditos, aquí tengo una zanahoria picadita, grandota mis amores, mira, así de grande como esta, ok, si veo que, que se ve poquita, se la voy a agregar, luego se las pongo en el, luego les voy a poner las cantidades, pues aquí tengo dos jitomates también mis amores, dos jitomates, una cebolla mediana, no, no grande, no chica, mediana, pues vamos a necesitar aceite, vamos a necesitar caldo con sabor a pollo, o como ustedes lo conozcan, o suiza, pues aquí tengo cilantro, le vamos a agregar cilantro también, tengo un manojito, miren, de cilantro, como es mucho, le voy a poner un manojito, ok, bueno mis amores, pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar, para este, para nuestras lentejas, mis amores, porque las lentejas son muy buenas para ahorita que, que está el coronavirus, mis amores, las lentejas, le sube a uno el sistema inmune, y así que pues, hay que hacer lentejas, mis amores, y es bien sencillito de prepararse, de hacerse, ok, mis amores, las lentejas, pues vamos a dejarla por 15 minutitos, las lentejas, porque quiero que se terminen de cocer, con nuestros ingredientes que vamos ahorita, a freír. mis amores, pues miren, ya aquí tengo, ya tengo aquí, este, mi cacerola, le puse lo de 3 cucharaditas de, de aceite, y pues vamos a poner primero, el ajo, ok, mis amores, vamos a agregar el ajo primero, son 2 dientes de ajo, mis amores, pues vamos a poner el ajo, le vamos a agregar los 2 jitomates, y vamos a agregar la cebolla, prepárenos mis amores, que ahorita para este tiempo, está bien, porque la lentejas, le puse a uno, este, el sistema inmune, y es lo que necesitamos, ahorita en este tiempo, necesitamos, este, subir nuestro sistema, y aparte de eso, pues, están bien deliciosos, son mis amores, quedan bien deliciosos, y con poquita aceite, mis amores, ok, después le voy a agregar la zanaboria, mis amores, le vamos a agregar el ajo, y aquí le vamos a agregar el, el caldo de pollo, o nonchisa, como ustedes lo conozcan, le vamos a agregar 2 cucharadas, 2 cucharadas, mis amores, ok, y el jamón se lo vamos a agregar hasta el final, mis amores, ok, pues, le vamos a agregar nuestra zanaboria, mis amores, pues, le vamos a agregar nuestra zanaboria, mis amores, y si le hace falta sal, mis amores, pues, le vamos a agregar sal, ok, bien, miren, yo tengo sal aquí, si le hace falta sal, agregamos sal, porque, como ya le puse 2 cucharadas de nor suiza, prepárenla, mis amores, que esto es bien bueno, para ahorita, para este tiempo de, que tenemos el coronavirus, las lentejas son muy buenas, le suden el sistema inmuni a uno, mis amores, ok, y el, y el jamón es de pavo, ok, es de pavo, mis corazones, y el jamón, Pues le vamos a agregar mis amores, el caldo donde se pasaron nuestras lentejas. Miren mis amores, oh y se me había olvidado que le voy a agregar dos sobrecitos mis amores de sazón Goya que contiene culantro y achote ok mis amores, le voy a agregar dos sobrecitos. Para que agarre un buen sabor y un colorcito bonito ok mis amores miren. Le voy a agregar otro vasito de agua ok mis amores, le voy a agregar otro vasito de agua porque miren para que quede más con más jugo ok, que quede más calvulitas. Y ahorita probamos a ver si con eso tiene o si le hace falta amasar ok mis amores. Vamos a agregar más agua. Vamos a agregar el cilantro mis amores. Es un manojo de cilantro, porque a mi tiene mucho miren nada más es poquito. Un manojo de cilantro para que le de un rico sabor ok mis amores. Y vamos a probar a ver si quedó bueno de sal y si no le agregamos más, un poquito más. Necesita más, necesita sal ok mis amores. Pues sal al gusto ok mis amores. Como ustedes quieran. Eso es a su gusto de ustedes. Como usted este. Y en 5 minutos le agregamos el jamón ok mis amores. Cuando falten 3 minutos le agregamos el jamón ok mis amores. Cuando falten 3 minutos le agregamos el jamón ok mis amores. Mis amores. Mis amores. Pues miren me voy a agregar el jamón. Porque ya le voy a apagar ok. Vamos a agregar el jamón. Miren mis amores. Con jamoncito de pavo ok mis amores. Porque no quiero que se, que se cosa mucho el jamón. Nada más con lo caliente ya de la, con lo caliente que queda. Porque ya está listo. Pues con eso es más que suficiente ok. Pues miren mis amores ya lo voy a apagar. Y vamos a probarlo verdad. Vamos a probarlo mis amores. Miren. Prepárenla mis amores. Estas lentejas quedaron súper deliciosas ok. Miren. Ahorita para este tiempo. Muy ricas estas lentejas ok mis amores. Miren mis amores. Miren mis amores como la ven. Unas lentejas. Vamos a probarlas ok mis amores. Pues vamos a probarlas. A ver como están. Mis amores. Pues miren. Vamos a probar nuestras lentejas. También mis amores. Saben que. Les pueden poner este. chile de árbol ahí entero. Chile de árbol ahí entero. Pero como yo no quiero que sepa picoso. Porque ahorita mi esposo no está comiendo picoso. Pues por eso no le puse. Pero también. Vamos a probarla. Y miren. A mí se me antojó con un bolillo ok mis amores. Miren. Miren mis amores. A ver vamos a probar. Miren. Miren. Prepárenla mis amores. Esto quedó. Super, super delicioso ok mis amores. Miren. 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 De veras que. Tiene un rico sabor. Y luego con el este. Con el jamón. Wow. Qué delicioso. Mis amores. Miren. Bueno mis amores. Me despido de ustedes. Que Dios me los bendiga. Que pasen muy buenas tardes ok. Bye mis amores. Los quiero. Chao.